...y después de que se acaba de ganarle un acepto de ganar con Agüerente. Comienzo, más esperado. Tres partidos ganados, nueve puntos y jugando muy bien. Sí, ayer ha hecho no... ...no recordaba un arranque así de estudiante. La verdad que muy contentos en el vestuario y muy eufórico por la victoria con Seguida. Imaginad por cómo se jugó. Fue el mejor partido de los tres que jugamos y creo que se notó y... ...y tenemos mucho perdido. Lo pasaron por el... No en el resultado es... Pero me parece que si el primer tiempo se han terminado a dos goles arriba, ¿sí? Nadie viste a alguien que jugó. Sí, sí, tuve mi jugada ahí desafortunada que la tiró por arriba y después tuvo que venir a otra. Gonzarelli una entrada también. Gonzarelli también. Por eso que te digo que... ...la de basada en el remate. Tuvimos muchas chances y no pudimos capitalizarlas. Pero bueno, en el segundo tiempo apretamos un poquito el acelerador y pudimos conseguir el gol. Que tanto ansiamos. Después no supimos dar el pase justo y tener la tranquilidad. ...el último toque para hacer más goles. Pero bueno, como te dije antes, muy contento por el rendimiento de todo el equipo. Muy bien, son un equipo. Eso te lo acabas de decir. Están muy bien de la cabeza también. Sí, sí, sí. Fíjate que nos apoyamos entre todos. Yo me re... Un gol increíble. Todos mis compañeros estaban gritándome y apoyándome para que no me caiga. Y eso uno lo deja tranquilo porque ya ves de atrás. Hay un equipo entero que te está apoyando y si salen mal las cosas van a estar con... Al lado de los tíos. Sí, vos igual tuviste un muy buen partido en el segundo tiempo. Manejaste la punta para acá, para el costado derecho. Los últimos minutos las tuviste para el chino, para el gordo. Me parece que manejaron los tiempos durante todo el partido. Sí, por suerte, sí. Tenemos jugadores muy buen pie que tenemos que aprovecharlo, que no todos los equipos lo tienen. Y con la idea clara que tiene el Tano de querer jugar fútbol, que no muchos equipos de la carrera lo hacen. Y nosotros tuvimos un interés el mensaje y lo tratamos de volver a la mano. Y ves que la gente no entiende el mensaje porque son el turno de todo el partido. Sí, seguro. La verdad que la bajada del telón, toda la fiesta que usa la gente. Lo siento para nosotros, estamos muy contentos porque nosotros le podemos retribuir todo lo que nos están dando. Bueno, muchas gracias a seguir por este camino porque estamos todos muy ilusionados. De nada, hasta luego.